Un himno, un escudo y una bandera han identificado por más de un siglo a nuestro país, pero fue en 1936 que la Academia Colombiana de Historia encargó al científico Emilio Robledo la tarea de buscar la flor nacional por excelencia. La flor de mayo, lirio de mayo, fue seleccionada como el nuevo emblema representativo de nuestro país, el segundo más diverso del mundo, con la mayor cantidad de especies de orquídeas con 4.270 de casi 30.000 que hay en el mundo, de las cuales 1.572 son exclusivas de Colombia. Su nombre científico es Catleya trianay, que reúne el nombre genérico de la orquídea y el epíteto otorgado en honor del botánico colombiano José Jerónimo Triana, un científico conocido como el caballero de las flores, quien puso a Colombia en los libros de ciencia de todo el mundo en el siglo XIX. Un hermoso símbolo colombiano y de gran importancia para la floricultura del país. Sin embargo, diversas especies de orquídeas, incluyendo la flor de mayo, se encuentran en alguna categoría de amenaza debido al uso de productos agroquímicos, la deforestación, la contaminación, la recolección indiscriminada y el comercio ilegal, entre otros. Entre las distintas especies de orquídeas, la Catleya trianay es una de las que tiene la mayor diversidad de colores con más de 70 tonalidades diferentes y en el interior de sus pétalos se pueden ver reflejados en algunas flores el amarillo, azul o rojo que conforman la bandera nacional.